Te contaré algún día Cómo fue que siempre Te imaginé como un ángel Y te encontré y en mis sueños Yo te abrace y ahora que llegaste Nunca me iré Hoy te canto a ti Por hacerme sonreír Por estar aquí Y convertirme en tu primer amor Me regalaste el corazón Siempre seremos los dos Contigo Dios, mi vida premio Pasará mucho tiempo Confirmarás que no miento Entenderás Lo que siento Soy tu papá Y hoy te canto a ti Por hacerme sonreír Por estar aquí Y convertirme en tu primer amor Me regalaste el corazón Siempre seremos los dos Contigo Dios, mi vida premio Hoy te canto a ti Hoy te canto a ti Por hacerme sonreír Por estar aquí Y convertirme en tu primer amor Me regalaste el corazón Me regalaste el corazón Siempre seremos los dos Contigo Dios, mi vida premio Con el amor La bendición Yo te daré Yo te daré Por siempre Papi 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 Mata Salud Papi 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 Mata Papi 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 ¡Suscríbete al canal!